Yo fui a Copadonga, volví con desilusión, pues me he dicho la santidad que no me tienes nada de amor. ¿Cómo puedes comprender? Traigo el corazón partido. Todo lo que te ronde, molena mía, tiempo perdido. Ven, molena, ven, bailemos a la gaita, ven, molena, ven, bailemos al tambor, que aunque no me quieras todo puede arreglarse, pues la virgen disión no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor, ven, morena, ven, bailemos al tambor. Que aunque no me quieras todo puede arreglarse, pues la virgen disión no le guarde rencor, bailemos a la gaita, bailemos al tambor. Hoy vuelvo de Coadonga, traigo al en el corazón. Pues me he dicho la Santina que ya me quieres algo de amor. Doy gracias a la Señora del consejo que me dio. Y aunque tú no me quisieras, no te guardarás ningún rencor. Ven, morena, ven, bailemos a la gaita. Ven, morena, ven, bailemos al tambor. Que aunque no me quieras, todo puede arreglarse. Pues la Virgen dicho, no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor. Ven, morena, ven, bailemos a la gaita. Ven, morena, ven, bailemos al tambor. Que aunque no me quieras, todo puede arreglarse. Pues la Virgen dicho, no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor.